Gracias y muy buenas tardes. Los dos ladrones rompieron con esta piedra las diferentes puertas de estos dos negocios. Entraron y lograron robarse la registradora y el dinero efectivo que había en ellas. Entrando muy despacio para observar que nadie los vigilaba, estos jóvenes robaron dos salones de belleza. Con esta piedra rompieron las puertas de los negocios y se llevaron el dinero en efectivo que había en las registradoras. Después de 15 minutos del crimen, los sospechosos escapan y luego uno de ellos es arrestado. ¿Y cuántos eran? Dicen que son dos. Había uno, cogieron uno, no sé si el otro. Son muchachos jóvenes. El robo se reportó hoy a las 4 de la madrugada. Varias cámaras de seguridad pudieron grabar el incidente. Las víctimas informaron que se robaron menos de 50 dólares en efectivo, pero que los daños ocasionados sobrepasan los 3 mil dólares. Los sujetos escogieron robar los salones de belleza porque sus puertas no estaban protegidas por rejas. El agüento está petida. No tengo que castigarlo. Por esta escalera intentaron escapar los ladrones, pero finalmente uno de ellos pudo ser arrestado gracias al esfuerzo de una unidad canina. Este perro policía logró alcanzar al ladrón que trató de huir por el techo del centro comercial. El robo ocurrió en la 12 avenida y la 45 calle del West de Jailía. Pese a este incidente, las personas que suelen visitar el centro comercial afirmaron que se sienten muy seguras porque siempre un policía cuida el lugar. Y si usted tiene información que ayude a esclarecer este crimen, puede comunicarse y hacerlo anónimamente al Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Para América Noticias les informó Gina Romero.